¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Vete! 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 ¡Martín, no! ¡Viene por atrás! No sé por dónde venga No lo veo ¡Bueno, Martín! ¡Bueno! ¡Chica! ¡Me encontró de frente! Ahí está, ¿eh? Donde están las armas ¡Atrás de...! ¡Uh, buena! ¿Sería nomás ese? Salió Wipe ¡Virgas! ¡Te la quiso hacer el wey! ¡Buena, Martín! ¡Qué mierda! ¿Te disparaste tú solo o te dispararon? Uno menos... ¡No lo bajó! ¡Ponte el wey! ¡No lo veo! Ni yo... ¡Ahí de ese lado! ¡La misma puerta, wey! Estén energía!!! ¡Eres el gas en la marina! ¡Se mueve! ¡Está a cada punto bajo! ¡Ahí no! Está del otro lado pendejo, aquí está! Está adentro, ¿no? No lo veo, no lo veo, pero me disparó aquí De este lado donde estoy No lo veo Te digo si me voy a asomar No lo veo No me pares, güey, porque aquí está el güey, no me pares No me pares Puta, me volvió allá Ya está el güey, no lo veo Buena, mame No, qué p*** No, mame, ahorita anda ¿Dónde es festivo? Sí Ya, levántame por la boca, güey, porque ya con la cola me huele, güey Ya, más como tres veces que me levanta este cabrón Hay que meternos a un puto edificio, pero déjame buscar donde No, pero ya, vámonos, ¿no? Camión a la derecha Va a pasar por aquí adelante de nosotros A lo mejor vine a comprar, güey Muertos Martín, déjame uno ¿Lo mataste a los dos, güey? Sí, a los dos Sente a su feria y cómprate un ser revive, güey Emputiza Ok, voy Voy, voy, voy No tenía mucha feria y máscara, ¿pa' qué compré? No, no te alcanza, güey, no te alcanza ¿Para qué me dices, pendejo? No te dijo pendejo Te dijo imbécil No, 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 cómo, puta, mi compa, coche Coche fue el que le disparó el misil al camión Y los güeyes se bajaron emputadísimos ¿Emputados? ¿Quién fue el puto? ¿Quién fue el puto que nos rayó el camión? ¿Quién fue el pendejo que nos rayó el camión? Sí Sí, se los rayé Y yo, ay, disculpen Y me escondí Coche, Martín, ahí te hablan Yo, we're on the safe scene Jo, we're on the safe scene Ok, muerto uno, güey Matae el otro, matae el de abajo Está el otro aquí arriba mío, güey Arriba de mí Sí, lo sé Bueno, yo lo maté con una puta pistolita Uno menos Está a la izquierda de este lugar Aquí está Se me hace que esté metido ahí Sí, está dentro de ese storage, güey Un segundo, coche, no Necesito flaquearme Qué pendejo Buena En vez de disparar, aventó la puta bomba Creo que le pegué también No mataste, cabrón Ah, cerraron el gula No mueras, Martín, no tengo placas Yo tengo, güey, yo tengo Voy aquí detrás del camión conmigo, güey Ay, me subió el puto camión No mames, güey ¿Ya podemos agarrar la cajita todavía? Sí, ya, ya, ya Creo que ya maté a todos tus hijos De su puta madre que ha andado por aquí Acá hay una machingan con pinche mira, güey Aquí dámela Uy, buena, esto está chida La idea sería bien por nuestro No, ya la verga, nuestras armas No pongan mal Lo bueno es que ya habían cerrado el puto gula Y esos putos ya no saben nada No van a caer Exactamente Ahí atrás mío ¡Maldir! Estoy cubriendo No veo nadie No veo nadie No puedo, señor ¡Ahí me encerré! Sí, nos encerramos Ok, güey Deja que se maten unos dos, güey Y salimos corriendo hacia la derecha, güey Hacia la derecha Allá, ¿verdad? Vamos a toser un poquito Pero ni modo Arquí, güey, voy Vamos a toser un poquito Sí, que le ganas a los amigos Ok, turn a la izquierda Puta, pero nos van a esperar Donde corramos van a estar ellos esperando Hay un güey aquí en la derecha, güey ¿Hay un güey aquí en la derecha, güey? Aquí nomás está No, hijo, no ¡No! Hijo Por favor, wait Wait, wait, wait No, no, no ¿Dónde quieres ir? Puta, Martín, me van a dar Me van a dar, me van a dar Lo sabía, lo sabía Están en el puente Están en el puente Te mató, hijo, su puta madre Sí, está quitando Te dije que nos iban a estar No, pero el lad estaba atrás de nosotros, güey ¿Qué putos íbamos a ser? No había más que hacer, güey Ok, voy a cambiar pañal en lo que regreso Ya, ya está ¿Ya estás? ¡Qué mierda! ¿No se confundó la máquina y te pasó los míos, güey? ¡Mames! 14 muertos y yo dos Algo no está bien ahí Ok Customer Service, güey ¿La de huevo? Gracias.